El camino es la pluralidad, el camino es el diálogo y el camino es que los malaruinos puedan elegir el mejor proyecto político en lo local para que después del 10 de junio podamos ir todos encabezando y formando un proyecto político que el 29 de septiembre se podrá definir en el departamento de Malarú. En este sentido es importante aclarar que el candidato a gobernador Suárez lo dijo en una reunión privada, pero también lo hizo público, su apoyo está hacia este sector político. Pero en este sentido nosotros vamos a ir con boleta corta en principio, con una lista renovada, nueva, donde nos hemos animado a que el cuarto distrito tenga también una lista local, una lista donde hoy nos representa en segundo lugar a diputada provincial, una preceptora, una docente, una persona que hace un tiempo atrás le tocó ser mi preceptora en mi escuela secundaria y hoy está trabajando en una escuela albergue como es la escuela de la Junta, que es de Olinda Mercado, normalmente o conocida justamente porque su padre, el maestro Mercado, generó o desarrolló una tarea social y educativa más que importante en nuestro departamento. La verdad que lo digo con orgullo, hoy tenemos la posibilidad de tener una candidata en la legislatura provincial, en segundo término a diputada provincial, local, como es Dolly, comúnmente reconocida y con una trayectoria en la docencia más que importante.